La base de la tortilla a nivel estatal, está conformado también por Canieti, está conformado por Canaco Servitura Iguana, está conformado por Poparmex Chilpancingo, está conformado por Poparmex Acapulco, está conformado por CEMIC, está conformado por la Unión de Profesionistas de Guerrero y está conformado por AMPI. Realmente ese consejo se conforma siempre buscando tener una coordinación y hacer un consejo donde exista la democracia entre los diferentes organismos que estamos participando en este consejo. A continuación me gustaría que, si ustedes me lo permiten, que se presentaran los compañeros consultorios que están en este momento con nosotros y de ahí daríamos partida. Por mi parte decirles que fui presidente de Poparmex Chilpancingo, en el cual a petición de varios compañeros se hace la conformación de este consejo coordinador y pues básicamente es como consejo coordinar de manera democrática todas las iniciativas y peticiones que tengan los diferentes organismos que conformamos este consejo coordinador empresarial y al final dará una leve reseña en el tema jurídico nuestro compañero Rodrigo de manera breve para que ustedes tengan un poquito de historia cómo va empezando, porque el consejo tiene menos de un mes que ha hecho su creación en el Estado de Guerrero. Si gusta el compañero Arnudo. Buenos días, muy buenas. Hola, soy Arnudo, soy el doctor que está como presidente de Poparmex Chilpancingo, tenemos la invitación de mi amigo Fernando, a la primera conferencia de la prensa, como está comentando él. Pues estamos acompañando a todos los convivientos que se puede hacer por el bien de Guerrero. Muy buenos días a todos, también mi nombre es Luis Felipe Monroy Álvarez, soy presidente de la CANIESI, que es la Cámara Nacional de la Industria de Computaciones, Electrónica y Tecnologías de la Economación, y también, bueno, sumándome aquí, sumando la parte que corresponde a la tecnología, de innovación, y contemplando una visión compartida por nuestro portavoz. Muy buen día, gracias por asistir a esta invitación. Mi nombre es Jaime Nava, soy presidente de Poparmex Chilpancingo, obviamente interesados en buscar que los destinos del sector económico se dirijan de la mejor manera en todo el Estado, tener la fuerza necesaria, pero también una moral suficiente para exigir que las reglas, las leyes, las políticas públicas y sociales vayan y caminadas hacia un buen rumbo en el Estado. Hemos decidido formar parte de este Consejo Coordinador Empresarial, del cual Poparmex Chilpancingo es integrado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, su servidor, Joaquín Badillos Camilla, presidente de Poparmex Acapulco. Les ofrezco una pequeña disculpa por mi retrato. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, creo que mis compañeros, al uso de la voz, les han explicado brevemente la finalidad y la participación que nosotros tenemos, no solamente como responsables, presidentes de una Cámara, de alguna asociación, sino como ciudadanos que participamos de manera activa y decidida para el beneficio del desarrollo de nuestro querido Estado de Guerrero. Y en lo particular, pues como ajatulqueño, por supuesto, también estaré atento y estaré trabajando y coordinándome con mis compañeros en este Consejo Coordinador que podemos resaltar lo más importante. Estamos en unión y en sinergia empresarial para tratar y contribuir a lograr el desarrollo del guerrero que todos queremos. Siempre unidos, así iremos siempre más fortalecidos. Muchas gracias por haber, o por estar con nosotros. Gracias, compañeros. Rodrigo, si quieres dar la reseña...